bienvenidos a lo católico su canal de oraciones con la bendición de un nuevo día oración de la mañana esplendorosa de hoy miércoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén oh Dios Padre de todo poder bendícenos en el comienzo de este nuevo día sé la luz que guía nuestros pasos y que nuestros corazones se llenen de tu gracia este día te pedimos que protejas a nuestra familia y amistades y te pedimos que hagas prosperar todos nuestros esfuerzos danos la sabiduría que necesitamos para tomar todas las decisiones de este día de acuerdo a tu santa voluntad para enfrentar todos los desafíos que se nos puedan presentar envíanos la inspiración de tu Espíritu Santo para entender cómo agradarte dedicando nuestra vida a tus enseñanzas y a vivir en paz y en completa armonía con nuestros semejantes queremos ser instrumentos tuyos aquí en la tierra y prodigar tus palabras de amor y misericordia a los que nos rodean y en el mundo entero Padre Santísimo en este día te pedimos que bendigas a nuestros hogares y a nuestros espacios de trabajo y que por loquiera que vayamos estés tú presente siempre con tus bendiciones Señor nuestro te pedimos que te presentes en nuestras vidas y renueves nuestros corazones para que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos y que este día y todos los días de nuestras vidas estén llenos de alegría y esperanzas en una vida espiritual futura a tu lado Salmo 36 Versículos 1 al 5 Salmo del mismo David No envidies la prosperidad de los malignos ni tengas celos de los que obran la iniquidad porque como heno se han de secar muy presto y como la tierra hiervecilla luego se marchitarán Pon tu esperanza en el Señor y haz obras buenas y habitarás en la tierra y gozarás de sus riquezas Cifra tus delicias en el Señor y te otorgará cuanto desea tu corazón Expon al Señor tu situación y confía en Él y Él obrará Que perfecto eres Dios mío En tu palabra hay sabiduría y todo lo tienes bien definido como en este texto de David Nos muestran la cara de la envidia contra la cara de la bondad de corazón Gracias Padre Santo Por recordarnos que no debemos envidiar la prosperidad de otros especialmente de aquellos que la han obtenido con iniquidad y maldad engañando a su paso a gente inocente que ha creído en ellos y han sido traicionados No dejes Señor que yo caiga dentro de esta red de engaño que nos pone el maligno No dejes que mi corazón se contamine de debileza y de envidias ajenas Tú dices Señor que pongamos nuestras esperanzas en ti y que busquemos tus delicias porque tú nos darás todo cuanto deseen nuestros corazones Y aquí me tienes Señor En esta mañana en la que tal vez pensaré de nuevo en todas las carencias que hay en mi casa Y te pido que me ayudes a no sentir envidia pensando en todas esas personas que tienen todo en exceso y que me hagan valorar todo lo que tú me das cada día y aunque tal vez para ellos mis posesiones sean una miseria Para mí significan cosas grandiosas las que tú me das sobre todo las que me ayuden a ser mejor persona ya que mi alma esté tranquila y entregada a tu divina voluntad y te doy gracias Dios mío porque hoy también estás aquí ofreciéndome tus delicias para mi alma y ya no tengo que envidiar a nadie porque te tengo a ti en quien tengo puestas todas mis esperanzas Dios nuestro haz que este día nuestros corazones estén contentos y en paz con todo lo que tú nos has dado queremos de tu mano poder disfrutar plenamente de todo lo que nos llegue a nuestras vidas ya sean momentos de dicha o de gozo o de tristeza o angustia y sabemos que pensando en ti todo será tolerable y todo lo gozaremos o sufriremos en tu nombre y para tu honor y gloria Espíritu Santo ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro gozar de continua salud del alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor amén que la paz y las bendiciones del Señor estén siempre con nosotros todo este día amén gracias por acompañarnos este hermoso día y que sea un día maravilloso también para ustedes y sus seres queridos los esperamos mañana para dedicar una nueva oración a nuestro Señor y si aún no reciben nuestras oraciones solo tienes que suscribirte aquí en este canal a lo católico y seleccionar la campanita de notificación y seleccionar la campanita 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 Gracias por ver el video.